¿Has oído hablar de la Estrategia Territorial de Navarra? En la actualidad, la ETN se encuentra en proceso de revisión. ¿Qué es la ETN? ¿Para qué sirve? Es una manera de imaginar, planificar y diseñar el futuro de Navarra desde la perspectiva territorial. Es el modo en el que vamos a proyectar la Navarra del futuro entre todas y todos. ¿Qué queremos? Equilibrio, igualdad, cohesión, empleo, sostenibilidad. Todo ello se construye mediante la colaboración y el consenso de todas las administraciones. ¡No te lo pierdas! Forma parte de esa realidad futura en este enlace.